¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien sanos y salvos en sus hogares. Este video como pueden ver en el título es súper diferente a lo que normalmente hago y es que voy a estar pintando. Es como un paint with me y la verdad espero que les guste muchísimo. Sé que les llevo muchísimos videos y que he estado ausente y bueno pues aproveché para grabar este video y no dejar el canal tan solín solín. Obviamente te invito a que te suscribas acá abajo y siempre voy a estar agradecida con todas esas personas nuevas que se suscriben. Bien, muchas gracias por los 300. Siempre voy a estar agradecida por ustedes y por seguir suscribiéndose a pesar de que no suba mucho contenido. So, thank you so much for that. Pero si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas acá abajo. Siempre voy a estar publicando cada vez que pueda un videíto. Así que, vamos, suscríbete. Yo sé que tú vas a gustar en este canal. El punto realmente de este video es observar y relajarte. O sea, una persona que le dé click a este tipo de videos pues lo hace. Por eso, I know how is that feeling. So, eso es lo que quiero intentar o ese es mi propósito. Estas personas que quieren ver el video y relajarse un poco y solamente ver cómo pinto. No tiene mucha ciencia, I know, but I was so bored and I just started painting and it's so relaxing. O sea, de verdad, lo invito a que lo hagan. So, yeah, yo inicie a aplicar los colores bases que no lo grabé gracia. Y luego empecé a dar las capas. Obviamente, ya no utilizo los colores normales. Muchas veces veo videos de inspiración como Cristian Cermeño, que para mí es uno de mis youtubers fab en esto de las pinturas y dibujos. Pero he estado haciendo unos cursos en Domestika, gracias porque no me paga la promoción. Pero en verdad es muy bueno y el maestro me enseñó algunos tips para pintar con acuarelas y son buenísimos. So, eso es lo que estoy aplicando en mi pintura, en mi dibujo. No son, like, necesariamente sombras oscuras, sino que jugamos con las acuarelas y con los colores partiendo de los colores primarios. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Es muy importante que siempre nos mantengamos preparándonos dependiendo de qué carrera vayas a estudiar. O no simplemente carreras si tú tienes un hobby o lo que sea. Siempre prepárate con eso. O sea, yo me encanta pintar, me gustaría dedicarme a esto y lo voy a hacer. Y he estado muy ausente también por esto de mi negocio, entre comillas, también haciendo cursos online. Entre muchas cosas que no me han dado tiempo para dedicarle a YouTube. Y siento que les estoy defraudando porque siempre digo, les voy a subir un video y al final quedo como payasa. Pero créanme que tengo un montón de videos planeados en mi cabeza. Que ya quiero que lleguen los momentos para grabarlos. Y también voy a iniciar a grabar muchas cosas de dibujo porque es lo que me gusta. Y espero conseguir mucho público en esto. Pueden seguirme en Instagram, que también tengo mi página de dibujos. Me es muy difícil conseguir público en este ámbito. Ya que digamos que mi país, en primer lugar, no es muy valorado. Y me cuesta conseguir alcance en este mundo tan hermoso del arte. Y pues siempre trato de conseguir las formas para llegar a más personas. Pero es un poco difícil pensar, wow, me voy a dedicar a esto, you know. Y no quiero morirme bajo de un puente. O no quiero que me vaya mal. Por el simple hecho de que es arte. Sabemos mucho que el arte es difícil darle movimiento. Pero sí tiene salida. No se imaginan la cantidad de videos, de cursos que he estado haciendo. Haciendo de prácticas, de días, de puros dibujos, pinturas. Para mejorar mi arte y dar algo mucho más profesional. Eso es lo que se trata. O sea, si te gusta algo, tú siempre estás haciendo lo que te gusta. Y no es que no me guste YouTube. Pero tengo que dedicarle tiempo a lo que va a ser en un futuro mi trabajo. Y que es preocupante. Es muy preocupante. Es muy frustrante. Llegó un tiempo en el que me bloqueaba. Porque no sabía cómo serían las cosas. Y a pesar de tantos comentarios de que estás segura. Like, are you sure that you're going to study that? O sea, ponen duda a la persona que ama lo que quiere. Y que diga, tendré que estudiar otra cosa porque tal vez me va a ir mal. Like, no man. Y a pesar de tantos comentarios, yo seguí adelante. O sea, no se dejen de tener por eso. Pero si te gusta el arte, dale. O sea, nadie debería decidir qué deberías estudiar o a qué te deberías dedicar o qué te gusta. You know what I mean? Ya dejando el lado motivacional, porque es que tampoco yo hablo mucho, pero en este dibujo específicamente me salí bastante de mi zona de confort. Porque es la primera vez. Fue la primera vez porque, claro, Jessy es de futuro hablando, pero fue la primera vez en el que cambiaba tan drásticamente los colores y las sombras. Y estoy muy feliz porque me encantaron los resultados, ¿eh? Me encantaron. Entonces, claro, al secarse los colores llegan a opacarse. O sea, ya no se ven tan brillosos ni tan oscuros. Entonces, yo paso a darle un poco de chinógrafo para que se remarquen los lados que para mí son importantes. No todos hacen esto, pero sí me gusta hacerlo porque siento que es mejor. Y destaca algunas cosas que pueden verse mejor. Y me encanta, me encanta. La verdad es que darle estos toquecitos finales son tan satisfactorios. Después de ese momento de ASMR voy a pegar. Mi dibujo en mi cuaderno porque, claro, es mi sketchbook y aquí es donde yo registro mis dibujos. Pero, anyways, espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya relajado y que hayan aprendido algo. Saben que los quiero muchísimo. Recuerden suscribirse, darle like si te gustó y seguirme en mis redes sociales, tanto en mi página oficial y en la cuenta de mi arte. So, thank you so much for watching y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.